Entonces, Sofía, ¿te casas conmigo? Sí, Alex. Sí me caso contigo. Es el hombre más lindo y más tierno del mundo. El hombre ideal para ti. Sofía, ¿aceptas por esposo a Alejandro? Acepto, señor juez. Puedes besar a la novia. ¡Tiernazo! Por favor. Oficialmente bienvenido a la familia. Muchas gracias. ¡Salud! Grupo Alba ha demostrado ser líder en todas sus áreas. Quiero agradecerle a mi mamá Lucía, a mi hermana Vanessa y a Eduardo, mi hermana. Alejandro, yo solo quiero estar contigo. Tengo que lograr que Alejandro tenga una relación formal conmigo. No tengo mucho tiempo para hacerlo. La compra de los terrenos de La Paz fue una simulación. Eduardo se quedó con el dinero de esa compra. Para que me puedas engañar, tendrías que volver a nacer. Ya te lo dije. Espero ese dinero de regreso. Tienes hasta mañana. Y está corriendo el tiempo. Eduardo nunca aceptó que por casarte con el padre de Alejandro y Vanessa, los verás como tus hijos. ¡Eres el director! Pero no tienes por qué tratarnos como si fuéramos tus empleados. Alejandro y yo nunca nos fuimos como hermanos. Mi mamá hacía todo para que estuviéramos juntos, pero solamente logró. Y yo lo odiara cada 10 días. ¿Cómo te llamas? Rebeca. Álvaro. Te quiero, Karen. No quiero que nada ni nadie me separe de ti. No quiero que juegues con mi hermana, Eduardo. Sería incapaz. Qué bueno que tu hija no salió tan rencorosa. Y qué bueno que no salió tan floja como tú. ¿Qué tal, mi reina? Ulises, espérate. ¿Quién tiene, eh? Pues que estoy trabajando. ¿Te puedo preguntar qué te pasó? Tuve un accidente en el trabajo. Ahora quieren que me adapte a la silla de ruedas, pero pues obviamente no puedo. Yo sé que si te lo propones vas a llegar muy bien. ¿Y por qué estás tan segura? Pues si seguimos juntos, podemos conseguir muchas cosas. Mi esposa es Vanessa Noriega. La empresa se llama Alba. Por Alejandro y Vanessa. Por eso yo sé que ha sido dueño. En mi matrimonio ya no hay amor. Ya no hay pasión. Yo sé que es imposible. No quisiera cambiar tantas cosas con tal de tener una oportunidad. Si usted nada más piensa que su hija está feliz, es lo correcto. Piense que ella está enamorada. Y con eso le llega la paz y la tranquilidad. Alejandro se casó en La Paz. ¿Cómo que se casó en La Paz? Eso no puede ser. Entonces ya está todo listo, Álvaro. Así es, jefe. Todo quedó justo como querías. Alejandro tuvo un accidente. Mi nombre real es Eduardo. Alejandro Noriega es mi hermano. ¿Alejandro? Hay dos cosas que no tengo claras. El accidente y mi relación con Sofía. Oye, pero no me has juntado cómo escribieron con ella. Yo no entiendo por qué Alejandro se pudo fijar en una mujer así. El Alejandro que yo creía en realidad se llama Eduardo. Es el hermano del verdadero Alejandro. Quiero que vayas al juzgado donde fue mi guada civil. A ver qué averiguas con el juez que me casó con Sofía. Ok, perfecto. Todo sea para encontrar la verdad. Más le vale que estando aquí se ponga de mi lado. Me escucha porque yo no estoy jugando. Ya me conoce y sabe de lo que soy capaz. Sí me parece extraño que siendo una familia tan buena mi hijo haya decidido hacer las cosas escondidas. No presentarnos como la familia que íbamos a ser. Sofía, recuerda los momentos que tú y yo vivimos. Ay, por favor. Vi a Sofía y Eduardo discutiendo. Pero muy de cerca, pero reclamándose cosas que no alcancé a escuchar. ¿Qué haces aquí? Te dije que no te ibas a librar de mí nunca. Te exijo que dejes a meterte con mi familia y con Alejandro. ¿Ya te diste cuenta de que Alejandro solo te va a usar hasta que se harte de ti? Lo que más te preocupa es Sofía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me estoy enamorando de ella. Estuvo increíble venir aquí y conocerte. Solo falta algo más para... Para que no la pueda olvidar nunca. Ay, Eduardo, ¿qué haces? No, por favor. Si no eres mía, no vas a ser de nadie más. Si no podemos hacer cambiar de opinión a Alejandro, entonces la tenemos que evitar a ella del camino. Y tú, llegaste cuando menos lo esperaba. Tan incrédula y sin alma. Y tú, no eres lo que yo me imaginaba. Pero aquí me siento en casa. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No. Y tú, no te preocupa. No.